Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Este día en horas de la mañana en la ciudad de La Ceiba se vio sorprendida la población al escuchar sobre una muerte de un agente de la dirección de la policía de investigación ocurrida esta mañana en Barrio Independencia, en la cercanía de la calle que conduce al hospital Vicente de Antones. El subcomisionado Bustamante nos da a conocer sobre esta información. Muy lamentablemente dando a conocer este hecho, donde ha perdido la vida un compañero. Él en vida respondía al nombre de José Dionisio Banegas Alfaro, policía activo. En determinado momento él formó parte de esta unidad departamental como miembro de la dirección policial de investigaciones y hace algunos días había sido trasladado a la ciudad capital a realizar otras funciones. Lamentablemente ha perdido la vida a consecuencia de heridas producidas por arma de fuego en esta mañana. ¿Él residía acá en este sector o andaba haciendo algún trabajo en este sector? Él había retornado a la ciudad, según la información que se maneja hasta el momento, realizando alguna ampliación, como había realizado sus funciones como agente de DPI, pues había retornado y estaba realizando algunas ampliaciones en el tema investigativo. Serán las unidades de investigación que están dándole curso al desarrollo de las investigaciones que van a determinar cuál fue la dinámica que originó la muerte de nuestro compañero. ¿No vivía acá en este lugar donde fue la muerte? Al parecer no. Según la información que manejo, él era de la ciudad capital. El extremo de su presencia en esta ciudad serán los investigadores que van a determinar. Sin embargo, es lo que le ha dado a conocer la información que manejamos hasta el momento. ¿Hubo un cruce de disparos? Desconozco. Los detalles que le ha dado a conocer es lo que manejamos. Recordémonos que esto recién se suscitó. Permitamos que las unidades de investigación hagan lo propio y a medida que vayan desarrollando las investigaciones y los resultados, gustosamente se los daremos a conocer mucho. Esto dirigido por parte de los docentes en este sector del Atlántico, el profesor Franklin Padilla, ¿en qué sectores se tomaron hoy la carretera CA13? Bueno, estamos desde el municipio de Tela, lo que es en Arizona, lo que es en La Masica, en El Pino, La Ceiba y Jutiapa. Pero también queremos manifestarles que el colegio médico, los empleados de la salud, las enfermeras, los estudiantes de salud, han venido a este lugar del Puente Danto a realizar un apoyo en solidaridad, en reclamo a que la educación y la salud debe ser la mayor preocupación del Estado, no en papeles, no en discurso, porque aquí el pueblo sabe que cuando visitamos a los centros hospitalarios no ha habido la inversión del gobierno, no ha habido medicamentos y tanto las enfermeras como también los empleados de la salud y los médicos no pueden trabajar si no existen las condiciones ni los instrumentos necesarios. Igual pasa con los educadores, no hay textos, no existe lo que significa material didáctico. Por lo tanto, esta acción solamente es para que el presidente comprenda que lo que queremos es construir una salud y una educación y si él está preocupado por eso, derogue los decretos PCM para demostrarle al pueblo que no hay intención de privatizar ni tampoco de despedir a los empleados de salud y educación. Bien, muchas gracias, profesor Frank Lipadía. Hoy los trabajadores de salud de la zona de la ciudad de La Ceiba, después de una marcha, se han venido a sumar hoy también aquí al Puente Danto, donde prácticamente aquí es la trinchera de los docentes. Y hoy se han sumado ustedes también. Claro que sí, Maldonado, como siempre, ¿verdad? Tenemos que estar unidos, médicos, maestros. Aquí hay personal de salud, no solo vemos médicos, ¿verdad? Hay técnicos de laboratorio, hay odontólogos. Esta fuerza es de todos, ¿verdad? Estamos unidos. Los maestros hemos tenido esa unión, esa comunicación, ¿verdad? Y que siempre vamos a estar en pie. Como colegio médico, les incitamos, ¿verdad? A todos los demás, porque aquí también hay, del área privada. O sea, no solo a nivel de salud pública, sino que también de nivel privado. Hay médicos de nivel privado, hay también técnicos de nivel privado. O sea, que ellos saben que esto les va a afectar a todos, privados y públicos. Muchas gracias a la doctora Nibia, del colegio médico, que también están sumados a esta actividad de protesta en la ciudad de La Ceiba. Retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Bandonado. Muy buenas.